Bueno, algo que sí hemos observado acá en la isla durante todo este proceso que hemos vivido el huracán es la solidaridad de su gente. Aquí tenemos al señor Rafael Malavé, que nos está ayudando con lo de la llanta. Él también se dedica a rescatar animales. Señor Rafael, nos decía que rescató un grupo de perros, ¿no? Yo me llamo Lover Anima, JD. Yo me paso de la calle Loíza hasta las 22, todos los días, 7 días a la semana. Tengo 22 perros y 40 gatos diarios. La gente me ayuda en la calle, siempre aparece, levanto las manos y el señor siempre me ayuda. ¿Y con el huracán logró rescatar alguno? Sí, no, lo que hice fue meter en casa de concreto que estaba abandonado, los metí y los tengo rescatado. Bien, y aquí incluso él salió a buscar agua y algo de comida que consiguió para esos animalitos que él ha logrado rescatar y que los mantuvo sanos y salvos durante el huracán. ¡Gracias! ¡Gracias!